Yo me llamo Leobardo Espíritu Rocha, vengo de la Sierra Norte de Puebla. Mi trabajo es hacer este papel amate todo hecho a mano. También la familia Espíritu Trejo hace tipo de trabajo de cuadro. Todo hecho a mano. Este lo hizo a mi cuñada Cerila Trejo. ¿Ah, es Trejo? Sí. ¿Es hermana de...? De Humberto Trejo. ¿De Humberto? Y este es mi trabajo. Humberto va mucho a México. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.